Bueno amigos, bienvenidos a la cocina de España Hoy es una noche terrorífica Ya veréis cuando se ponga el sol Bueno amigos, hoy vamos a hacer unas arañas de Halloween Y los ingredientes son Galletas de oreo y regaliz negro Lo primero que tenemos que hacer es coger un regaliz y lo partimos tal que así Y así todas Y ahora lo que hacemos es a estos trozos partirlos por la mitad Y a este otro trozo otra vez partirlo por la mitad Y más o menos tiene que quedar como este Y así todos Ahora que ya hemos hecho todas Y ahora con las que nos han sobrado Hacemos chiquititas Más o menos de este tamaño Mirad que tamaño más pequeño Pues eso ahora veréis para qué es Y ahora lo que hacemos es abrirlas por la mitad Y cogemos Un cuarto De esto Y hacemos Un redondel Y lo dejamos en un ladito Hacemos otra bolita Y lo dejamos en el lado Y así Tiene que ser todo Ya hemos hecho Las bolitas Y ahora tenemos que meterlo en el congelador Para que se quede más duro Ahora vamos a coger una galleta La abrimos por la mitad Y vamos a poner Las patitas Y por el otro lado Lo mismo Y ahora se vuelve a tapar Y así Hacemos todas Ya hemos sacado Las bolitas del congelador Y ahora Las ponemos Aquí Que esos son los ojos Y ahora Con el regaliz Que habíamos cortado Lo ponemos Lo ponemos Encima Para que se vea bien Y así Vamos a hacer Todas Eso sí Es un trabajo Minucioso Y así Y así Todas Bienvenidos a la noche De Halloween Ahí tenéis Las arañas Que os van a comer A todos Bueno amigos Bueno amigos Espero que os haya gustado Las arañas Que hemos hecho hoy Espero que os hayan gustado Mucho Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dar me gusta Suscribiros Y hasta la semana que viene Adiós Adiós